Vamos a jugar a su pelota, mira, eso, ahí, ahí, ahí Gol, 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 wey, a su madre A su madre Pero allá, allá, pues, acá dentro no se ve Acá, acá, pura, pura, pura Acá, acá, métete al juego Eso, ahí, 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 a su madre, qué tal carrera Qué tal carrerota, ahí, ahí, ahí Eso, eso Eso, ya, miren, a su madre, qué tal es Qué tal es patada A su madre, mijito Gol De cosada Saque, 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 saque No, no, no Estoy filmando, fue, para que vea a tu papá Ahí, ahí, apura, apura, apura Patea, para que te vea a tu papá Tienes que le dé la cámara A ver, unito más, unito más, unito más A su madre Gol Gol, a su madre Cómo corre ese niñito Una carrera, tiene buena carrera Tiene, mi hijito A su, a su A su Gol De Mariano Chi El gol es el Nachi Ah, es el gol de Chile De Chile Ajá Chileno Eso Ay, 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 ay A su madre A su madre Cómo se lo ve entre las piernas Entre las piernas Con toda tu alma Con toda tu alma A su madre Eso Eso Cómo apatea Le gusta jugar de costadito De costadito Ay Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Oh, su madre ¿Qué? Bravo, ganó mi hijito Ganó mi hijito Gol De Mariano Torres Gol De Mariano Torres Gol, gol, gol Ah, está, está, está Ah, su madre Su madre Qué buen dribbling tiene, mijo Eso Ahí, ahí, ahí Eso Ah, su Mira cómo patea Como tijera Así de cosa Mira, mira, esa patada Eso Eso, mijito Cómo patea sus goles A su Eso Ay, 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 ay Me caí una patada A mí Me caí una patada